Por mucho que quieran callarnos Nuestra llama brilla mucho más Rompe, rompe las barreras de tu mente Expresalo libremente, no sigas lo que te impone Demora, y no es más que dice rompe, rompe Escucha lo que se siente, siente Música y mente consciente El que no sale del corazón Lo tengo bailando Ella acá para presentarles a estos excelentes músicos que me respaldan acá hoy Acá empecemos por la derecha Juan David Fernández, Juan David en el teclado y la voz Un aplauso Por allá atrás El motorcito de la banda En el bajo Santiago Un aplauso para Tiago El que oyen allá atrás en las congas Que en este momento si no se han dado cuenta Únicamente está tocando con un brazo Porque si accidentó en la moto No puede tocar sino con una mano Demosle un aplauso grande a Pablo Domínguez Acá atrás El relojito Andrés Arango El pupilo Pupilo en la batería Los invitados Los vientos De derecha a izquierda en la trompeta Carlos, Carlos en la trompeta Un aplauso El de la mitad Con la camisita de Bob Morley El sombrero Allá en el tenor En el saxofón Fer Villa Fer, Fer, Fer Y un aplauso para Fer Allá el niño Andresito en el trombón Andrés Lopera en el trombón Y acá a mi izquierda Que no se me puede olvidar El angelito de la banda Sandra en los coros Un aplauso para Sandra Ey, ey, ey Otra vez Ey, vamos al paso Arriba, arriba, arriba Rompe, rompe Las barreras de tu mente Mente Exprésalo libremente No sigas lo que te pone Hola Y la imagen dice Rompe, rompe Escúchalo